Hola, buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Somos el equipo de Monte Carlo Visión y Comunicación. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo. En 60 minutos les vamos a contar lo más importante que está ocurriendo en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Es un placer estar junto a ustedes. Acompáñenos. Tenemos mucho para contarles en esta edición. Les vamos a presentar, como todos los días, un adelanto de los temas más sobresalientes que tenemos en esta edición del martes 19 de septiembre. Estuvimos en la Escuela de Frontera, número 607, porque una vez más las cocineras de la institución educativa se han mostrado en estado de alerta. ¿Por qué razón? Porque aseguran que han verificado que la situación del pase a planta permanente que habían acordado oportunamente con representantes del Ministerio de Educación de la provincia de Misiones después de una intensa protesta que llevaron adelante, que culminó con varios días de huelga de hambre, habían arribado a un acuerdo donde iban a pasar a planta permanente después de determinado tiempo. Hasta el momento siguen prestando servicio. La situación, según nos indicaron, es complicada porque estarían en una situación de stand-by, en archivo. Por lo menos eso aseguran. Por lo tanto, ya adelantaron que estarán realizando gestiones en la ciudad de Posadas para verificar el estado de cada una de las trabajadoras y también hay un análisis sobre una medida de protesta que podría volver a implementarse. En esta edición les vamos a estar contando todos los detalles. Bueno, ayer compartimos información, imágenes de lo que significó el acto realizado el pasado sábado en la Escuela Normal Superior, número 2, donde recordaron a desaparecidos y cesanteados durante la última dictadura militar que pertenecieron a esa casa de estudios histórica de nuestra localidad. Un momento realmente emotivo con la presencia de muchas víctimas y nosotros hoy compartimos una entrevista con la directora del Departamento de Aplicación, Norma Ramos, quien también fue víctima de este proceso militar. Nos comentó, por supuesto, lo que significó para ella y para sus colegas poder llevar adelante este acto que, más allá de ser simbólico, tiene una cuota de sentimientos y emoción muy grande. Y también vamos a compartir un trabajo realmente interesante que han presentado un mural colectivo a cargo de la docente Nancy Rotes, quien llevó a cabo esta idea que también generó muy buena repercusión. Hoy le vamos a preguntar cómo surge esta idea de generar un mural que, por supuesto, da un mensaje muy fuerte para quienes han vivido ese proceso. Bueno, hoy, como todos los martes, nos visita Heriberto Bubiderper en su columna de deportes. ¿Qué nos estará contando Bubi? Bueno, vamos a estar hablando del Torneo Federal B que tiene como protagonista en la provincia de Misiones al Globito, al Club Atlético Bracán de Monte Carlo, que este último domingo empató contra el puntero Comunicaciones de Mercedes de la provincia de Corrientes. Hay mucho para hablar acerca del Globito porque está en una situación no de la peor, pero sí incómoda. Necesita ganar de local y el próximo domingo se va a medir nuevamente en su cancha y todos esperan el público que siga el Globito poder quedarse con el triunfo, con los tres puntos. En estos momentos está ocupando el anteúltimo lugar en la tabla de posiciones. Si bien prácticamente hay varios equipos que están ahí, no hay mucha diferencia de puntos, pero lo cierto es que el Globo necesita ganar y tendrá una chance porque juega nuevamente de local. Bueno, la noticia de la semana seguramente va a ser muy interesante para quienes están abocados a la compra y venta de vehículos, de automóviles y de motocicletas, y también a usted que seguramente en algún momento tiene intenciones de realizar la venta de su vehículo, a partir de ahora es engorroso trámite de la firma del 08 para poder concretar la transferencia que hasta la semana pasada se hacía de manera personal en los registros. Bueno, ahora se puede tramitar de manera online. Es muy sencillo y nosotros aquí en Panorama Informativo les vamos a estar contando cómo lo puede hacer.